La juntación comunal del barrio del Samán y el comité damos al parque que hace más o menos cuatro meses creamos en pro de este ecosistema. Hemos venido trabajando en mejorar nuestro ecoparque porque consideramos que este es un sitio mágico para los cartagüeños y para todas las personas que de otro lugar por una u otra razón vengan a este lugar a disfrutar y a vivir un nuevo ambiente. Para nosotros es de mucha satisfacción que hoy las empresas municipales, la subsecretaría del medio ambiente se haya vinculado, la CBC de igual manera, se haya vinculado a este proceso porque para nosotros siempre ha sido como un sueño que lo público, lo privado y la comunidad se vincule porque en la medida en que haya esa vinculación nuestro ecoparque de la salud va a vivir y a permanecer en el tiempo que es nuestro gran propósito. Bienvenidas las ideas, los propósitos y las intenciones de nuestro gerente de las empresas municipales, doctor Juan David Pedradita, quien se ha comprometido a liberar el espejo lagunar del ambiente que en este momento se tiene. De igual manera, durante ese mismo tiempo, cuatro o cinco meses, la comunidad ha venido también trabajando en recuperarlo, hemos hecho distintas actividades como son rifas del famoso pollo escuelero para recolectar recursos y con esos recursos hemos embellecido un poco nuestro ecoparque de la salud. También estamos realizando rumbaterapia los días martes y los días jueves con la profesora Beatriz, como también los sábados, cada 15 días, limpieza de todo nuestro ecoparque y recreación para niños y niñas. Con estas actividades, ¿cómo es la receptividad? ¿Si asiste a la comunidad? ¿Si hay cooperación por parte de quienes visitan el ecoparque cuando están realizando sus actividades? El ecoparque, la verdad, Sebastián, ha tomado una nueva ruta, ha tomado un nuevo camino. Hay mucha receptividad de las personas y contamos con el acompañamiento de INCIVA, una entidad del departamento, de la organización del departamento. Confiamos con el acompañamiento también de la Cruz Roja, de algunas instituciones educativas y contamos también con el acompañamiento de ARN, una agencia de la presidencia de la República y la verdad, Sebastián, muchas y muchas y muchas personas se han vinculado a este gran proceso, el cual ya lo miramos que crece y crece cada día más. Y con esta patadita que nos han dado hoy las empresas municipales, medio ambiente y CBC, estamos seguros que seguiremos avanzando.